Nadie quiere llevarte a tu casa Me piden a gritos que me case con vos Por un beso yo te busco a las diez Quiero verte sola ¿Vos en qué crees? Algo viene a mi mente de mente Set on you Set on you Dejo a su novio que llamas En su luna de mel Narices tristes que olfatean Y te presten el bebé Frescura Mi insensatez Te gustan las redes Mil historias tenés Y escondes siempre un capricho Quiero verte sola ¿Vos en qué crees? Algo viene a mi mente de mente Set on you Yer